Muchos de ustedes como me han preguntado por los nichos más virales para YouTube Shorts y les voy a dar aquí los 10 que en consideración son los más virales y que seguramente si empiezas a trabajar en ellos vas a ganar muy buen dinero. Ahora, algo bien importante que quiero que entiendas es que no importa el nicho que tú elijas si no comprendes y si no conoces el nicho va a ser bien complicado que a largo plazo puedas crear más contenido por eso es bien importante que cuando selecciones un nicho sepas y lo conozcas para que puedas desarrollar más contenido porque si no va a ser muy poco sustentable muy poco viable y poco sostenible el trabajar dentro de un nicho que no conoces. Pero aún así, si no te importa vamos con los 10 nichos más virales. Nicho número 1, la religión. Aunque no lo creas hay muchos nichos de religiones que de verdad son poderosos. En toda Latinoamérica todos conocen a Jesucristo, todos conocen a la Virgen de Guadalupe, entre otros santos. De verdad, hay muchísimas personas que consumen contenido religioso y si tú empiezas a crear contenido de frases, de clips, de películas, etcétera puedes crear muy, muy buen contenido viral con los YouTube Shorts. El número 2 para mí es uno de los más utilizados realmente en TikTok al menos en YouTube Shorts está agarrando muchísima fuerza y es el contenido de fútbol. Los clips de fútbol, los clips donde sale Messi, el bicho, donde salen estas escenas, donde sale Haaland tomando un baño, donde están metiendo un golazo. Estos clips de jugadores de fútbol son realmente poderosos y también puedes ganar muchísimos seguidores con este tipo de contenido. Nada más que vas a tener un pequeño problema. La FIFA normalmente tumba este tipo de contenido, pero si lo haces con un poquito de edición, créeme que puedes solucionarlo. El número 3 es la cocina. Este nicho realmente es realmente exponencial. En Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook hay nichos de comida que son poderosos. Los videos de las recetas son extremadamente virales. Y si tú creas contenido de estos o sabes de dónde sacarlos, créeme que puedes tener un canal bastante fuerte relacionado solamente con Shorts de comida. Frases motivacionales. Hay un montón de contenido de frases motivacionales dentro de TikTok que las puedes descargar y pasarlas a YouTube Shorts. Y aún así, en YouTube Shorts se reproducen a miles, a millones. Tengo un canal con más de 100 mil suscriptores solamente publicando YouTube Shorts de puras frases. Y créeme que este es uno de los nichos más interesantes. Últimamente es una tendencia, pero para mí los consejos de seducción están rompiendo barreras dentro de TikTok y dentro de YouTube Shorts. Si tú creas contenido o al menos haces videos o reclipeas contenido de personas que crean contenido de seducción, vas a tener un gran impacto porque ahorita es una tendencia y es un contenido que puedes aprovechar bastante bien. El contenido de las obras y el contenido de construcción o arquitectura es un nicho grande dentro de YouTube Shorts. Y créeme que también es uno de los más interesantes porque hay muchísima gente que se mete a YouTube a investigar. Entonces, si posicionas también los YouTube Shorts con buenos títulos para generar búsquedas, puedes tener un gran YouTube Shorts dentro y bien publicado o más bien posicionado dentro de tu canal. Este no es nuevo, pero sigue siendo uno de los más fuertes. Hay mucha gente que hace clips y hace YouTube Shorts o hace TikToks también de streamers. Hay muchos streamers, al menos en México, que generan buenos momentos y mucha gente se encarga de clipear los momentos más chingones y los suben a TikTok y los suben a YouTube Shorts y tienen muchísimas más reproducciones que cualquier otro video largo. Este es uno de los nichos un poco más complicados, pero créeme que son uno de los más virales también dentro de la plataforma de YouTube Shorts y de TikTok. Recuerda que también YouTube Shorts y TikTok se llevan bien. Entonces, ahí hay mucho contenido que está relacionado y que son tendencia en ambas. Los clips de música. Hay personas que clipean solamente unas líneas de la canción y eso es lo que los suben. Le ponen frases, le ponen un poco de videoclip de stock y solamente con esto pueden ganar un chingo de suscriptores. Hay muchísima gente que hace videos de cantantes, de canciones. Esto es algo nuevo y se está viendo mucho porque viene de Estados Unidos. Hay mucha gente que está creando, evidentemente en Estados Unidos, que tienen podcasts, que tienen programas o motivadores o conferencistas, que tienen frases, que tienen buenos argumentos. Y lo que hace mucha gente de Latinoamérica es descargar estos pequeños clips y empezar a editarlos. Obviamente los traducen y los ponen al español. Recuerda que en Estados Unidos o al menos en otros idiomas hay muchísimo más contenido de valor que en Latinoamérica. Entonces lo que hacemos es descargar contenido de Estados Unidos, crear o más bien descargar contenido de otros idiomas y traducirlo. Aunque no lo creas, los reviews son uno de los nichos que más sobrevive a pesar del tiempo. Ya sé que a mucha gente no le gusta el tema de ver un pequeño short solamente resumido de un review de un celular o de algún equipo, pero créeme que los YouTube Shorts son una gran herramienta para hacer pequeños reviews porque son más compactos, son más ágiles para extraer la información. Espero que esta información te sirva de mucha utilidad. Recuerda ver este video porque aquí te comparto la estrategia donde ganamos casi 40 millones de reproducciones con un YouTube Short. y te voy a dar más tips para que aprendas a crear contenido con esta plataforma maravillosa y aprendas a monetizarla mucho más. Nos vemos dentro de este video.